¡Chiquita, eres toda pureza y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar, a brillar! ¡Dichoso será toda la vida el dueño de tu amor, de tus tiernas caricias y de tu corazón! ¡Dichoso será toda la vida el dueño de tu amor, de tus tiernas caricias y de tu corazón! ¡Y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar! ¡Dichoso será toda la vida el dueño de tu corazón! ¡Dichoso será toda la vida el dueño de tu corazón! ¡Chiquita, eres toda pureza y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar! ¡Dichoso será toda la vida el dueño de tu corazón! Gracias.